Vamos a continuar un poco con una mesa redonda, no llega a ser una mesa redonda como tal, sino que van a salir dos compañeras a hacer su presentación de lo que ellas han estado trabajando en diferentes momentos. La primera compañera que va a salir se llama Isabel Gutiérrez, es una compañera que es diplomada en magisterio y tiene un máster en neuropsicología y educación en la rama de la investigación. Además está pendiente de presentar un trabajo de fin de máster basado en el diseño de un proyecto de innovación tecnológica referente al área de la neurociencia educativa y las TIC para titular un máster de tecnología educativa y competencia digital. Ella trabaja en el CEPA Río Sorbe de Guadalajara, donde imparte docencia en diferentes niveles de castellano para extranjeros. Además también ha realizado dos proyectos de innovación educativa en el ámbito de la educación para adultos, Epa DiverTIC, que fue en el año 2020-2021, y el proyecto que nos va a presentar ahora mismo, que se llama Mirando Más Allá del Aula, en el curso 2021-2022. Así que os dejo a todos con Isabel, espero que os divirtáis. Hola, buenos días a todos. Y bueno, mi agradecimiento por darme la oportunidad de presentar este proyecto de innovación educativa, el cual lleve a cabo, como bien me hacía en la presentación, en el Centro de Educación de Adultos, el curso pasado, concretamente en el primer trimestre, con el alumnado de castellano para extranjeros. Entonces, ¿por qué un proyecto de innovación educativa? No sé, no funciona, no sé si alguien me puede decir para pasar la diapositiva. Ahora, vale. ¿Por qué un proyecto de innovación educativa? Porque cuando hacemos un proyecto es porque queremos hacer una modificación en el aprendizaje, en los métodos y, bueno, cambiar el modelo de enseñanza en el aula, debido a una problemática o a una situación que no es la más común que nos podemos encontrar. Entonces, el proyecto, Versa tiene un producto final en el cual es un libro, el cual va a ser tanto digital como analógico, libro que es luego entregado al alumnado aprovechando la actividad complementaria del día del libro. Y, bueno, la portada del libro la tenéis ahí, está también en calameo, en digital. Y, como bien os he dicho antes, las partes que tiene que tener un proyecto de innovación educativa, pues es un análisis de la situación, definición del problema, los objetivos que queremos alcanzar, la planificación, los recursos que vamos a utilizar y la evaluación de todo el proyecto, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Así, nos vamos al análisis de la situación, donde, primero, para formarnos un mapa cognitivo del aula-clase, recogemos a través de pruebas específicas, en este caso pruebas de nivel, porque estamos hablando de castellano para extranjeros, recogemos diferentes ámbitos. Lugares de origen, como veis aquí, son 19 países diferentes, como tenéis ahí representado en el mapa. Tenemos un total de 36 alumnos. Estos datos son recogidos para, hacemos una curación de ellos para ver las posibles dificultades, dificultades, carencias, debilidades que tiene nuestro alumnado y, en función de eso, modificar su proceso de enseñanza. Entonces, esto es un panel interactivo de datos, donde se correlaciona, una vez que hacemos la curación de datos, se puede ver la interrelación de los datos que tenemos y ver diferentes variables. En este caso, por la limitación que tenemos de tiempo, no voy a explicaros la interactividad, pero con la herramienta Power BI se puede generar un panel interactivo, el cual nos produce realizar todas estas cosas. Entonces, datos relevantes, pues 36 alumnos diferentes, de 19 países distintos. Como os digo, un amplio rango de edad, ya que estamos hablando de edades de 18 a 63 años. Por tanto, hay una gran diversidad, tanto de intereses como diversidad cultural, ya que, como veis en la primera gráfica que tenéis a la izquierda, están representados los 19 países, donde el mayor porcentaje son marroquíes. Frente al resto, que a lo mejor hay un alumno o dos, de cada uno de los distintos países. Otro dato importante a tener en cuenta, para conformarme el mapa cognitivo del aula y trabajar en función de esas carencias, es el nivel de estudios o formación que tienen los alumnos con los que contamos. Ya que, en función de eso, va a estar implícito el nivel de desarrollo que tienen cognitivo. Por tanto, el proceso de trabajo en las actividades, no le podemos pedir un proceso de desarrollo de orden superior a alguien que no está capacitado y tiene solamente las capacidades adquiridas de un orden inferior. Entonces, de aquí, relevante, pues, alumnos. Un 40% estaría formado del 31% de alumnos que no contestan. Cuando no suelen contestarnos es porque no han tenido una formación en sus países de origen y a muchos de ellos les ocasiona vergüenza el reconocer esto, más que nada por estar en una edad ya adulta. Frente también a un 9% que sí que te reconoce que no tiene formación. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy alto en un aula de un 40% de alumnos los cuales no han recibido formación. Un 22% solamente van al colegio y un 19% solamente de estudios superiores, de universidad o de instituto. Esto nos lleva, como os digo, a plantearnos que estamos contando con un 62% de alumnado que tiene un procesamiento cognitivo inferior. Es decir, solamente si nos basamos en la taxonomía de Bloom, van a poder analizar, recordar, reconocer, van a hacer actividades muy básicas. Frente a un 38% que tiene el desarrollo cognitivo de orden superior. De estos datos también tenemos el nivel de competencia lingüística, el cual también vemos una gran descompensación en ella, ya que si lo dividimos por niveles, porque evidentemente no podemos tener esta disparidad de nivel tan importante, porque tanto por exceso como por defecto de los saberes, de los contenidos que tienen adquiridos, el alumnado va a abandonar. Entonces, la finalidad última de este proyecto es que no abandonen ni conseguir desarrollar esa competencia lingüística en ellos. Entonces, estamos viendo que el único nivel que sí que tiene una correlación en datos es el nivel avanzado, que estamos hablando de un 36% del alumnado, tanto en expresión oral como en expresión escrita. Pero el nivel cero, que serían los que no tienen formación, los que desconocen totalmente el idioma, vemos ahí una diferencia muy grande de la expresión oral, un 3% frente a la expresión escrita, un 44%. Esto nos lleva a pensar también, como todos sabemos, en el desarrollo, la adquisición del lenguaje oral lo hacemos por genética, frente al lenguaje escrito, leer y escribir, que lleva implícito un aprendizaje, una memorización y una atención. Entonces, se transmite, como veis, perfectamente en los datos que hemos obtenido y hemos curado posteriormente. De aquí, ¿qué podemos más resaltar? Pues que tenemos un alto porcentaje de alumnos que presentan mayor nivel en la expresión oral frente a la expresión escrita. Esto nos va a llevar a... Veis ahí las diferentes pruebas, ¿vale? Más o menos a modo de ejemplo, os he traído para que vieseis en niveles iniciales, pues omisión de fonemas, no terminan de formar bien las palabras, en un nivel medio, pues tienen más errores de concordancia gramatical frente al nivel más avanzado, que a lo mejor son más errores ortográficos. ¿Vale? En comprensión auditiva, pues pasa igual, cambian un fonema por otro, te omiten directamente la palabra, solamente te llegan a poner lo que es una letra, ni siquiera sílaba en alguno de los casos, como veis en el nivel cero. Evidentemente, el nivel avanzado te pone todas las palabras, son las mismas palabras las que hemos dicho a todos y fijaros cada uno lo que escribe, ¿vale? De la palabra piso, la palabra rusa o rosa, la palabra príncipe, interesante, general, consumidor, silla, como veis en el nivel cero, ni siquiera podemos intuir qué palabras son las que tú les has dicho auditivamente para que ellos escribiesen. Entonces, ahora tenemos el gran reto, ¿cómo intento fusionar o incluir a todo este alumnado y trabajar con ellos más o menos de la misma manera o intentar llegar a conseguir que el mensaje sea elegible y claro? Entonces, aquí tenemos la definición del problema, donde, como ya hemos dicho antes, tengo debilidades y tengo fortalezas. Dentro de las debilidades, tengo una diversidad de alumnado, tanto a nivel cognitivo como a nivel de edades, como a nivel de intereses. Tenemos también el amplio rango de edad que os comentaba antes, dificultad en la lectoescritura, errores de concordancia gramaticales y ortográficos y el bajo nivel cognitivo. Frente a las fortalezas, que tenemos mayor nivel de expresión oral, frente a la escrita que veíamos, y un interés por aprender la lengua castellana, por aprender español, curiosidad, una gran riqueza cultural dentro del aula, ya que, como estamos viendo, son de 19 países diferentes. Vamos a aprovechar lo que nos une en las diferentes culturas, más que lo que nos diferencie, y la buena predisposición que tiene el alumnado, el grupo. Entonces, con estas fortalezas y estas debilidades, lo que se trata, o lo que yo intentaba trabajar aquí, era aprovechar esas fortalezas para modificar esas debilidades. Entonces, ¿cómo aprovechamos las fortalezas? Ya que tenemos un gran mayor desarrollo de expresión oral, pues vamos a plantear un taller de comprensión lectora. Un taller de comprensión lectora donde los alumnos son los que van a llevar los propios objetos, los cuales van a presentar al aula, a la clase, donde el docente solamente vamos a estar como mediador, como guía. Los protagonistas son ellos, porque el objeto que tienen que llevar tampoco les vamos a decir qué tipo de objeto es. No tiene por qué ser un texto, no tiene por qué ser algo escrito. Puede ser, como luego veremos en imágenes que os enseñaré posteriormente, monedas, billetes, incluso cuadros. Me trajo una chica. Y a raíz de ahí ellos ya empiezan a hablar, a interactuar y a contar a sus compañeros de qué país son, dónde está situado su país, qué tipo de moneda tienen, qué tipo de lenguas oficiales y lenguas cooficiales. Y, bueno, en fin, hablan un poco de todo. Nosotros no les restringimos nada de lo que tienen que decir. Entonces, todo esto no lo podemos abordar de otra manera si no es bajo el paradigma del diseño universal del aprendizaje, bajo las metodologías activas que nos van a permitir trabajar de esta manera, actuando nosotros solamente como mediadores, donde el alumno va a ser el principal eje, el principal motor de su aprendizaje. Y así utilizo el aprendizaje basado en proyectos, a través del aprendizaje también colaborativo y del aprendizaje por descubrimiento. Porque los objetos que presenten, nosotros les vamos a ir lanzando al resto de alumnos preguntas, no les vamos a decir exactamente lo que es, sino qué pensáis que representa esta moneda, qué pensáis que hay en esta bandera, qué creéis que hay en este cuadro. A raíz de las hipótesis, vamos haciendo una composición de una descripción y trabajamos el texto descriptivo. Así estamos trabajando también indirectamente el modelo inclusivo y el modelo competencial. Con el objetivo, con la finalidad, como os decía antes, de conseguir el desarrollo de la creatividad del alumnado, del grupo clase, valorar la diversidad cultural que tenemos en el aula, vamos a buscar lo que nos une más que lo que nos diferencia, fomentar el pensamiento crítico en el alumnado y expresar de forma oral y escrita un mensaje que tenga coherencia. Porque ya habéis visto los textos que nos escribían o las frases que teníamos inicialmente. Todo esto se lleva a cabo a través de una planificación donde vamos a tener diferentes fases. El proyecto consta de tres fases. Una fase de exploración, que es donde tengo las dinámicas de la lectura comprensiva, dinámicas que os he comentado antes sobre los objetos que el alumno presente. Nosotros solamente vamos a ir lanzándoles preguntas para captar ese interés y para que ellos empiecen a hablar y a desarrollar lo que ellos quieran contar sobre sus culturas, sobre su raíz. Pasamos luego a la fase de realización donde van a hacer composiciones de todo lo que ellos han ido contando al resto de compañeros, composiciones escritas, en textos. Vamos a apoyarnos, lógicamente, estamos hablando de alumnado inmigrante, no tienen recursos muchos de ellos, por tanto, les vamos a dar la posibilidad de que se expresen tanto analógicamente como digitalmente. Después veréis en algún ejemplo que os traigo, pues algunos usaban, analizaban, buscaban información en internet, imprimían, llevaban fotos y otros eran objetos propios de casa, pues un pin, una moneda, un porta perfumes, lo que llevaban a clase. Entonces, todo es aceptado, todo es integrado y a raíz de ahí, ellos ya empiezan a desarrollar lo que es la descripción con nuestra ayuda. Hacemos también el análisis y la utilización de conocimientos. Pues utilización de conocimientos, el bagaje que tengan o la adquisición que tengan del vocabulario y a partir de ahí, pues como os digo, todo esto lleva un trabajo nuestro del docente de apoyo, de acompañamiento, de retroalimentación directa en el aula a medida que van trabajando. ¿Cómo desarrollamos todas estas actividades? ¿Cómo desarrollo la fase primera de realización? A través de una matriz y de un paisaje de aprendizaje, donde voy a desarrollar los tipos de niveles, como os decía anteriormente, el tipo de nivel cognitivo que voy a trabajar con el alumnado, nivel inferior o nivel superior. Nivel inferior, veis que son las que tenemos de recordar, comprender y aplicar. Y las de nivel superior es analizar, evaluar y crear. Relacionadas todas ellas con las competencias, perdón, con las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Vale? Donde, como veis, tengo tres tipos de actividades diferentes en esta matriz de aprendizaje, de programación. Actividades de refuerzo, que son las que están de color amarillo. ¿Por qué de refuerzo? Pues, porque no todo el alumnado está en el mismo nivel de aprendizaje, como os decía anteriormente. Entonces, no todos van a pasar por todos los procesos de desarrollo cognitivo. ¿Vale? Esto no nos obliga a que todo el alumnado tenga que seguir todos los procesos. ¿Vale? Uno puede estar en el nivel medio o superior y entonces, no es necesario que haga el nivel inferior. Tenemos también la de... También otra de comprender, que os pongo ahí pues, con la inteligencia visual, porque, como os digo, van a llevar objetos y los objetos son lo que se va a analizar. Entonces, va a ser todo visual. La de aplicar es la que os estaba comentando, donde ellos, una vez que hacen la exposición oral, además, salen a clase, salen a la pizarra y cuentan todo lo que a ellos en ese momento les apetece contar, sobre... Ni en ningún momento les forzamos a que hablen de nada. ¿Vale? Nos sorprende gratamente que llegan a compartir temas que son... Pueden ser polémicos socialmente y una vez que se crea ese ambiente, ese clima de relajación, lo hablan con total normalidad. Entonces, tenemos luego, por eso os pongo, como actividades optativas, si veis, está toda la franja de la de analizar porque se van a trabajar todas las inteligencias porque nos van a hablar tanto de matemáticas en cuanto que nos estén hablando del tipo de moneda de su país. La intentamos convertir a euros, la intentamos convertir a la moneda de Aldihan, a la moneda de otro país, a la que depende... Porque luego ya entre ellos se crea mucha curiosidad. Entre ellos también entran en debate y preguntan. Entonces, por eso, de forma optativa, porque como os digo, no obligamos a nadie a hablar de nada, ellos solos van a ir llevando el ritmo de la programación. Evaluamos tanto el proceso como de enseñanza como del aprendizaje porque a nosotros nos puede parecer muy atractiva la metodología o la forma de llevar a cabo la descripción, pero al alumnado, a lo mejor para el alumnado no es tanto, le está aburriendo. Entonces, también es necesario que recojamos esos datos. a través de formularios. En este caso, sería formularios lo que yo les presentaba a ellos, ¿vale? Y un análisis de metacognición que también hacen una coevaluación y una autoevaluación. Y la actividad de crear, que es el producto final. En la actividad de crear tenemos solamente el libro digital, ¿vale? Estamos trabajando también todas las competencias, las vamos a trabajar de forma transversal, ¿vale? Ahí tenéis la fase de exploración, lo que os digo en el aula, cómo estamos trabajando con los mapas, orientándose ellos, ¿vale? La fase de producción sería el libro digital, donde ahí tenéis el cual os podéis luego en un código QR que os he insertado, podéis descargarlo y verlo si queréis o en calameo, si ponéis mirando más allá del aula, está el libro digital íntegro. Veis ahí lo que os estaba comentando de las distintas fases, ¿vale? Fase de exploración, donde ellos son los que hablan, salen a la pizarra con las imágenes que llevan, cuentan y luego redactan la fase de producción. Veis ahí un texto, un nivel más inicial, un nivel medio, donde la redacción es escrita, lo que os decía, le puedo permitir también que nos haga la entrega analógica, no solamente digital. La entrega digital se hace a través del correo electrónico, utilizando la plataforma del correo institucional, de Educamos, para facilitar un poquito a los alumnos que tengan un nivel un poco más avanzado, pero el libro recoge e integra todos los niveles. Veis ahí el otro que os decía, pues una chica que lleva un cuadro, analizamos el cuadro, nos puso lo que significaban las palabras en español y en su idioma, las monedas y los billetes, el texto de realización, donde se le da la retroalimentación para modificarlo y posteriormente esta sería la fase de producción de ese trabajo que hemos visto previamente de esa chica. Tenemos ahí otra fase de exploración y de exploración, perdón, y de realización con el perfume que os decía, llevo un objeto de un perfume y a raíz de ahí pues trabajamos el traje típico del país, el baile regional, por eso os decía que trabajábamos todas las inteligencias. Otro ejemplo, llevo un pin con la bandera, llevaron billetes y a partir de ahí pues igualmente se desarrolla todo y se hace también la fase de producción, donde integran luego su texto. La parte de producción son pequeños fragmentos que he cogido del libro el cual podéis luego descargar. Ahí tenemos otro ejemplo similar. Este es el código QR del libro, el libro que el cual dedico a los alumnos, donde recopilamos todas las descripciones que habían hecho por la riqueza cultural que nos aportan. Lo podéis también ver, como os digo, en Calameo, mirando más allá del aula, Isabel Gutiérrez Navarro y aparece ahí el libro. Recursos que hemos utilizado, recursos personales, recursos materiales y recursos digitales. Recursos digitales, pues como os digo, desde Canva, Geniali, Padlet para hacer el ejercicio de metacognición, Calameo, Power BI para hacer ese panel interactivo y recoger datos y ver las deficiencias, el Office 365 con el Word o con Excel y el Front para hacer los cuestionarios. La evaluación, pues evaluación pedagógica, ya que solamente es una evaluación formativa la que tenemos y formadora, con listas de control, con pruebas escritas, el formulario y una rúbrica. ¿Vale? Los agentes, pues tanto los discentes como nosotros, como docente, ¿vale? Evaluación inicial para ver la problemática del aula, trabajar sobre ella y evaluación final. La evaluación, la autoevaluación del alumnado, veis ahí con un ticket de salida, pues con tres preguntas de en Padlet, cómo te has sentido, qué has aprendido, qué necesitas mejorar y aspectos a reflexionar sobre la evaluación, pues que te ha gustado, te ha parecido que las actividades eran apropiadas, ¿no? ¿Vale? Para nosotros recoger y mejorar o modificar ese proyecto. A través de la rúbrica también, como os decía, esta es la que interactuamos luego en el aula también para chequear nosotros, si han desarrollado todas las habilidades o el objetivo, el criterio que nosotros queríamos alcanzar y ahí veis la evaluación de enseñanza también a través de un formulario que se les pasó, pues viendo si nosotros llegamos a explicar todo correctamente, si tenemos en cuenta les respetamos, les hacemos partícipes, si los contenidos se presentan de forma clara, si te ha gustado o no, cómo se ha trabajado ese contenido, la descripción, ¿vale? Y bueno, pues aspectos se les pregunta también si ha sido adecuado, entonces ahí veis esa primera gráfica donde tenemos una variedad pues porque los alumnos que tienen un nivel más inferior es a los que les cuesta un poquito más, ¿vale? Llevar a cabo esa actividad aunque nosotros les estemos acompañando y les estemos ayudando, para ellos es un reto mucho mayor que para el que está en un nivel medio o un nivel más alto que lo desarrolla todo con más soltura. Propuestas de mejora por los alumnos, pues ellos dicen que nada, que perfectamente, que todo bien, otros prefieren más horas de castellano porque son muy poquitas, solo tienen dos a la semana y resaltar también pues en la... que les gustaría, ¿vale? tener, pues eso, más horas a la semana para poder tener conversación, una sesión de conversación. Puntos fuertes, la inclusión educativa, la motivación que tiene el alumnado, las emociones que despierta en ellos, la felicidad y el gran reto por el logro de llegar a conseguir esos textos aunque algunos fuesen sencillitos, pero para ellos es mucho, ¿vale? La curiosidad y la cultura y la diversidad, la riqueza cultural que aportan. Puntos débiles, pues la falta de tiempo para trabajar este tipo de proyectos con tanta diferencia de nivel y en tan pocas horas a la semana porque estamos hablando de una enseñanza que es una enseñanza no formal y una enseñanza de adultos, ¿vale? Donde solamente tienen dos horas a la semana cada grupo y hemos visto que había tres grupos diferentes. Y luego propuestas de mejora, pues seguir con los niveles, no podemos tener todos los niveles juntos y disponer de más horas lectivas del grupo clase, ¿vale? Esas serían un poco las conclusiones y ya con esto ya termino, donde a modo de conclusión pues yo solamente me quedaría con el alto nivel que ellos tienen de interés y motivación, ¿vale? Con que llegamos a alcanzar todos los objetivos que nos hemos planteado de forma simultánea sin darnos cuenta de ello por la motivación que ellos tienen y os pongo ahí el poema este que no vamos a leer de María Teresa de Calcuta que todos habéis leído alguna vez, habéis escuchado de enseñar a aprender porque considero que estamos trabajando con personas las cuales tanto para bien o para mal les vamos a marcar para el resto de su vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues deciros que os animo a que lo que transmitamos sea todo desde la bondad, ¿vale? Intentando integrar a todos y no discriminar a nadie, intentando llegar a un nivel uniforme, no a que haya esos desequilibrios del que va más alto avanzar y con el que va más, con un nivel inferior, dejarlo atrás, intentar integrar a todos, ¿vale? Y, bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada más, me hubiera gustado tener más tiempo pero estamos limitados. Gracias. Gracias.